Gracias compañeros en estudios, me acompaña Francis Raudales, ella es representante de una, de una, se puede decir, asociación de taxis BAP. Francis, ustedes han considerado legalizarse para poder operar ante la persecución por parte del Instituto Hondureño de Transporte al decomiso de diferentes unidades en el sector de Tegucigalpico Mayabuela. Sí, eso es lo que buscamos realmente, pero ellos no dan entrada para poderlo hacer y no podemos seguir trabajando así. ¿Qué es lo que les han solicitado a ustedes como documento para poder operar? No, no dan ningún requisito ellos, no dan, no reciben pues. ¿No les dan ninguna alternativa? Ninguna. ¿Ustedes generan empleo? Entiendo que han contratado mujeres, personas también con discapacidad. Personas con discapacidad, tercera edad, mujeres, a falta de empleo tenemos que buscar formas de sobrevivir. Igual hay muchos desempleos, nosotros nos paramos de trabajar, o sea, aquí hay personas con títulos que no encuentran empleo. Entonces, ¿cuántas familias quedan sin empleo si nosotros nos paramos? Bien. Por medidas de seguridad vamos a tener también que dialogar de esta manera con otra persona que forma parte de este rubro. Bueno, entiendo que ustedes se sienten también perseguidos, ustedes se han reunido porque también quieren cooperar, trabajar, generar sus ingresos para sus propias familias y poder legalizarse. ¿Han sostenido unas reuniones? ¿Cuáles han sido las conclusiones de las mismas? Muy buenos días. La verdad es que hemos tocado varios temas porque los están tildando como delincuentes, así como dijo el señor Víctor de Ataxis, como delincuentes. En el caso que no lo somos, nosotros somos un servicio privado que el usuario en Honduras los está utilizando. Y si nos está utilizando es porque se siente seguro con el servicio que dicha empresa está dando, se hace cualquier numeración de empresa. Entonces da pesar porque no nos quieren dejar trabajar. Es un derecho que está en la Constitución de la República, el derecho a trabajar y no nos pueden privar a eso, a dejar de trabajar. ¿Algunos de sus colegas han sido parte de un decomiso debido a que les han dado persecución? Sí, da lástima porque pareciera que fuéramos delincuentes que nos andan persiguiendo como que fuéramos narcotraficantes, ladrones y nosotros solo somos unos trabajadores y sí han decomisado varios carros y son 11.000 empiras de multa, 6 meses de decomiso el carro. Y entonces la familia de esa gente, ¿cómo va a ser para sostenerse esos 6 meses? Porque hay mucha gente que ha sacado carros hasta nuevos de agencia. Ahora, ¿qué es lo que ustedes le están solicitando al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre? Nosotros le solicitamos ya por medio de HCH al ministro de Transporte que nos dé una cita. Si quieren comunicar con usted y usted se comunica con nosotros, sería un gran beneficio para nosotros. Nosotros tenemos el derecho a trabajar y no nos puede privar nadie, pues la ley lo dice, no nos puede privar nadie de trabajar. Nosotros lo que queremos es que el ministro venga y nos dé una solución, pero la solución no es ponernos 11.000 empiras de multa y 6 meses. Entonces, esa ley que tiraron la pueden reformar, la pueden arreglar. Si nos quieren ayudar, la pueden reformar. Y si nos quieren regular, que nos regulen, no hay ningún problema. Se había hablado que lo que el Instituto Hondureño de Transporte les podría dar a ustedes es el permiso para operar, pero siempre con numeración. ¿Se rehusan completamente ustedes a prestar un servicio igual? Sí, nos podemos rehusar porque, digamos, este servicio ya está hace más de 20 años. 20 años que ha dado resultado. Es más, aquí vienen personas de otros países. Nosotros hemos hablado de gente, consultores argentinos, japoneses, colombianos, españoles. Entonces, hay un temor. Hasta la misma gente que viene de San Pedro Sula, Ceiba, Choluteca, tiene un temor cuando viene a Tegucigalpa. Parece que está en Irak porque tienen un miedo de venir a Tegucigalpa. Entonces, estas empresas han dado un servicio de 24 horas, 365 días del año. Haga cola, esté lloviendo, pase lo que pase en Tegucigalpa, nosotros prestamos el servicio. No los vamos a esconder. Bien, muchas gracias. Bueno, estas han sido las declaraciones por parte de operadores que trabajan en la modalidad Taxi VIP, quienes aseguran que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre no le dan apertura y que prácticamente están siendo objeto de persecución porque no les están dejando trabajar. Compañeros, junto a Alejandro y Rías, regresamos con ustedes a los estudios. Buen día.